¡Suscríbete al canal! 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 G.O.A.T. Got got me say bakri. H.O.R.S.E. Harse. Harse me say goda. M.U.L.E. Mule me say khachar. D, O, N, K, Y, Donkey Dunky C, A, M, E, L Kemal Kemal S, H, W, E, P Seep Seep C, A, T, Cat Cat D, O, G Dog Dog Is Kutta D, O, G D, O, G Gracias.